Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esa música que indica que está el señor Wiki aquí con nosotros. Miren, un juguete nuevo. Exacto. Tengo un juguete nuevo. Como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Oye, viene el Día del Niño y qué mejor que ver qué juguetes. Súper tecnológicos trae Wiki. ¿Por qué haces cara de malo? No, miren, tú me pongo de desquiciado. ¿Por qué, Wiki? ¿Por qué? Porque está enfermito. Porque está enfermito. Ah. Porque está enfermito. Oye, ¿qué juegos nos traes? ¿Qué juguetes? ¿Qué cosas? Ay, pues les tengo cosas muy bonitas y tecnológicas porque seguro tú jugabas al valero y no tienen la culpa de eso. Claro que no. Tienen la culpa de que naciste en la época arcaica. Estás loco. Te estás diciendo que quieres. Yo jugué con los primeros videojuegos. No, los primeros primeros, ¿verdad? Pero sí había videojuegos. Sí, pues estás con esa música, perdón, con esos juegos que, híjole, están bonitos y están padres, pero ¿qué tal que a mí me gusta lo tecnológico? Ah, no, claro. Bueno, eso ya lo sabemos. Eres amigo del triple seis. Estos que son unos pichones. ¿Qué? Esos son. Vamos a aprender el primeritito. A ver. A ver. O sea, es un pajarito electrónico. ¿Qué hace? O sea, es un pajarito electrónico. Ok. Pero lo más interesante es que tiene sensores para que cada que tú silbes... A ver, silba. Vale, se calla y luego se acerca el señor Navarro. Y tiene que empezar a cantar. Entonces... ¡Canta! No, pero lo tienes que hacer... Lo puedes hacer silbando con este o silbando aquí. A ver, no, más fuerte. Sí lo hace. ¿Ya oyeron? ¡Sí lo hace! ¡Órale! Y les tengo algo mejor. Entonces estos anillos no son anillos, son para... Son silbatos. Para que te... Y deberían haberle hecho un loro. Es más, te voy a poner algo mejor. Este lo pones ahí directamente. Eso también lo voy a aprender. Y ahora lo voy a poner en algo... Me siento como Blanca Nieve. ¡Hazle como Fiona! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta que... Ahora lo voy a poner en modo coro. ¿Por qué? Porque existe una aplicación... Se entrelazan... Se entrelazan entre ellos. Se entrelazan y hacen otros pichoncitos. No, cantan. No ese tipo de entrelace. Pero si cantan, hace cuenta. Empieza uno a cantar, le sigue el otro y hacen una armonía en conjunto. Sí, por ejemplo. Mira, este ya está cantando. Escuchen. Aquí está. ¿Ya se escucha? Ya vieron. No, bueno, es una cantadera. Aquí me siento ahora sí en primavera. Parece que estamos en un bosque. Pero ahora hay una aplicación que la app se llama DigiBirds. Que una vez que la descargan es completamente gratuita. Y te permite... Es que tienes tu micro aquí, no te preocupes. Ok. Que te permite que le pongas, por ejemplo, el sonidito de Happy Birthday. A ver, no. El sonidito de Happy Birthday. Entonces, emite música la tablet o la aplicación. Y es una orden para que entre los tres o los cuatro o los cinco que tengas... Sí, ganan la melodía. ...canten el Happy Birthday. A ver. Ahí está. Entonces, tienen que empezar a cantar para que todos estos, pues como en coro, lo hagan directamente. Y uno se convierte en el líder. Ah, pues el de la jaulita, yo creo. No, no. No, no, no. El líder es el que está en mi anillo. Porque de veras que cómo ha cantado. Pero, ¿por qué canta si no le estás dando como ninguna indicación? Porque lo está haciendo el otro. O sea, entre los compañeros... Se imitan. ...sí se imitan y por eso pueden hacer todo este tipo de soniditos. Entonces, está muy bueno porque de verdad por coro pueden hacer todos los diferentes sonidos. A ver, pero entonces, ¿es el cumpleaños de tu galana o de tu amiga? O de... O de tu amigo. O de un niño. Y quieres como que despertarlo con las mañanitas del pajarito. ¿Cómo lo haces? Ah, los pones a los tres, oprimes el comando, les da la orden y empiezan con la cantadera del Happy Birthday o de las canciones que tengan por ahí. Digo, yo nada más les digo que el lunes es mi cumpleaños por si me quieren... Ah, los pajaritos así de estos cantantes. Oye, ¿están padres estos...? Esa es como una opción digital bastante buena. La segunda opción digital... Segunda opción. Maravillosa. Es esta que tengo aquí que son drones. Que a ver, los drones no solamente son los que vuelan. Ese es más como de niño. Exacto. Son los vehículos no tripulados como este que tengo aquí. ¿Y este qué hace? Este lo que hace es que tiene sus bonitas patas que puedes hacer el... Y tiene su control para que camine. Tiene su control remoto para que camine. Exacto. Entonces te permite hacer diferentes cosas. Ahí está. ¿Qué tal? Hace el giro completo y puedes hacer también disparos con dardos, pero aquí lo vamos a avanzar para que se caiga. Y los dardos... ¿Quieren que se caiga? Ah, no, no, no. Se va a romper. Se va a romper, se va a romper, se va a romper. ¿Es inteligente? Pero está casi al... No, no es inteligente. Todo es a través del control remoto. O sea, si lo quieres tirar, se cae. Sí, lo... Exacto. No, no lo tienes. Ya se rompió. Qué menso eres. Mira, ya lo rompiste. A mí me gusta destruir los juguetes. Lo bueno es que él sabe de tecnología, señora. Pero yo dije que lo quería destruir. Mira, viene vestido de los colores que trae Natalia Garduño ahorita. Oye, ¿y qué más hace ese? Lo que hace es disparar a los largos, pero lo interesante es que puedes aquí apuntar con este. Y dispararle aquí a nuestros camarógrafos. Eso está bueno, ¿eh? Como un arma. Exacto. Ahí está, listo. Y luego avanza para el lado donde tú quieras. Es que ya es una nueva generación de juguetes para los niños. ¿Qué tal? Sí, no. Esto no había en tu época, ¿verdad? Claro que sí. Estaba, este... Claro que sí. Oye, yo... ¿Por qué me molestan? Yo tengo una duda. ¿Sí es como para niños y niñas o también a los niños les gustan estas cosas? ¿O qué? Yo sí creo que ese es más... No, yo creo que sí va a ser más para niños este y más para niñitos este. Sí, exacto. Este es como para... Mira, y este está atento y sigue. Porque a mí sí me gustó el pajarito. El otro como que dice... ¿Por qué? Armas no. Ay, no. Armas no, ¿no? ¿Cuál? ¿Que a ti te gustó más esa araña destructiva? No, me gusta este. Ah, pues claro, porque eres niña. Claro, porque es niña, entonces... Pero sí, está divertido. A ver. Pueden imitar, pueden hacer los sonidos, pero aquí lo interesante es que no requieren botones y los comandos son directamente silbando. Y con tu computadora. Claro. O sea, están aplicando todo lo que nos has enseñado durante todo este tiempo en aplicaciones, en tecnología, en Wi-Fi, en Bluetooth y todo, pero ahora aplicado a la diversión, a los juguetes, un híbrido entre los juguetes básicos y la tecnología. Parece un niño chiquito. No, bueno, véanlo. No, no, parece Blancanieves. Es Blancanieves, es Fiona. Es Fiona. Está, y sí me contesta. Pero cuando es ogro. Es que sí, qué bonito es hablar con animales, ¿verdad? Y son digitales mejor porque... A mí me pasa bien. Oye, dice, qué bonito es hablar con animales y tú le contestas. Ay, Wi-Fi Chava. Vámonos, mi querido Wi-Fi Chava, muchas gracias. Gracias. Y nada más lo que te dijo. Vámonos, vámonos contigo, mi Luis, que ya estás listo con la más guapa de todas. Te quiero, Elisa. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.